¡Suscríbete al canal! Pero si lo reclamáis ya se quedará en vuestra cuenta Para Steam es tan simple como añadirlo a vuestra biblioteca dándole a instalar juego Y en GOG clicando en Get it free, Get it free y ya lo tendremos en nuestra biblioteca de GOG Y nada chicos, como siempre espero que os haya gustado, que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!